El subdirector de Vialidad de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, Luis Enrique Muñoz, comentó que semanalmente se realizan aproximadamente más de 60 infracciones a conductores de vehículos con vidrios polarizados. Mencionó que en ocasiones oscurecen el parabrisas y no se puede observar quién va al interior, lo cual genera desconfianza tanto para las autoridades como para la sociedad. De acuerdo al Reglamento de Tránsito y Vialidad del municipio de Durango, el artículo 40 establece que por motivos de seguridad queda prohibido que los vehículos porten en los parabrisas y ventanillas objetos que obstruyan la visibilidad del conductor. Los cristales no deberán ser oscurecidos o pintados de tal manera que impida la visibilidad. Por temas de seguridad no hay viabilidad, yo considero que no hay viabilidad, por ahí vi que hay una propuesta en relación a eso. La intención de nosotros es que el uso de polarizados sea visible hacia el interior del vehículo para nosotros como autoridades ver quién va, cómo va, qué es lo que llevan dentro. Y es únicamente el tema de seguridad del uso del polarizado, que trae el polarizado del cual no se permite ver, incluso hay personas que polarizan lo que es el parabrisas. Pues bueno, es un vehículo que te da desconfianza, es un vehículo que no sabes quién va y es únicamente nosotros en lo cual estamos trabajando y es una infracción, bueno, que lo marca el reglamento. Les damos la facilidad de que retiren al polarizado, a los conductores y no elaboran la infracción. Quien no accede a hacer esta dinámica de retirar por su propio conductor el polarizado, hacemos la infracción con la advertencia de que, bueno, se les va a seguir molestando por esta situación. Sí, bueno, siempre hacemos la recomendación de que el polarizado lo bajen a nivel medio, en el cual puedan ver o se pueda ver hacia el interior del vehículo. ¿Pero cuántos han sido? Tenemos aproximadamente 60 y tantas infracciones que hacemos por semana por este concepto del polarizado. Informó para La Voz de Durango, Sara Valenzuela.